Bienvenidos a Bonus, les habla Alex, no sé si malentendido en el título, pero este es el S23 Y si no te lo diría ahorita, si no te lo dijera, te pudiera hacer este video diciéndote que es el S24 Y muy probablemente no te darías cuenta, ¿no? S23 Plus en mano Ok, estaba esperando a que saliera el S24 para hacer el video del S23 Porque ya me la sé, ¿no? Ya me la sé, sale el teléfono nuevo, sale bien pinche caro Estos bajan de precio y se hacen una super opción de compra Por cierto, este video lo estoy grabando con el S21 Plus, un teléfono de hace 3 años Y si te gusta como se ve, pues con 7.1, ¿no? Está bien perro, en fin Ok, entonces, hace una semana, un poco más de una semana, vendí mi Asus Rockphone Y me fui por este muchacho, el S23 Plus Doble chip, 256 de almacenamiento, 8 de RAM Y me salió en 11.500 pesos No lo compré nuevo, lo compré de segunda mano Perdón, 10.500 pesos Y como nuevo, o sea, en estado de nuevo, un poco de marketplace de Facebook, ¿no? Y gente de confianza El caso es, si yo quisiera ahorita el S23 Plus Tendría que gastar más de 23.000 pesos 11.000 pesos más De lo que vale este equipo Y es una puta locura, güey Porque el equipo es muy similar No vi el evento de presentación de Samsung Porque se me hacen aburridísimos Esos eventos siempre son unos vatos chupándosela al equipo por una hora, ¿no? Pero, pues, puse las cosas nuevas Que se incluyen 200.000 amperes más de batería Punto 1 pulgadas más de pantalla No mames Y lo más interesante es, ¿no? La G1, 8, generación 3 Tenemos el 2 aquí Procesador que te va a sobrar para todo Y la inteligencia artificial Que le metieron al S24 Sobre todo por la edición de fotos, ¿no? Ahora Cuando empiezan a meter esas cosas Inteligencia artificial Como un feature Como una característica para que lo compres Es porque ya no hay nada que meter Los teléfonos han avanzado mucho Y eso que están metiendo al S24 Es por software Que el S23 sin ningún problema lo puede hacer El S22 también Y hasta el S21 Así de buenos son los procesadores Pero acá va lo más divertido, ¿no? Ah Son las primeras impresiones del S23, por cierto Lo que más me causó gracia Es En una comparación directa Hijo de su madre Ya la perdí Ya la perdí El caso es que El setup de cámaras Es Exactamente El mismo La carga rápida también En el ámbrica también Tienen Siete años de actualizaciones El S24 Pero El S23 tiene cuatro O sea Cuatro años de sistema operativo O sea, va a subir cuatro versiones más de Android Este va a subir siete A nadie le gusta Le dura tanto un teléfono Y La misma cámara Ok S23 plus ¿Qué tan perro está? Está bien perro Le voy a subir en una carpeta fotos que he tomado con él Para que digan Bestia, qué buenas fotos Deja de que se ponen alguna aquí En las cuales no salga No salga bichito Pero está mal Y luego unas pichas fotos bien perras Y viniendo de un Pixel 8 Te puedo decir que esto está muy bien también O sea, no tengo Ningún inconveniente con la cámara He tomado video Pero tengo que probarlo más La cámara selfie Decepcionante Pero para mí Todas las cámaras selfie de Samsung Son decepcionantes Tomé este video Sin Hay que poder escuchar el audio Hola Ahí ¿Estás bien? Ahora tomé ese video Sin utilizar El motion Esta madre El suavizado de movimiento ¿No? Porque lo desactivo Porque con este equipo Voy a estar grabando Más De De mi canal ¿No? Va a ser mi equipo principal Por un rato Por eso Esto no es un review Y ahora No me compro el S24 Plus Porque no mames Bueno, voy a gastar 23 mil pesos En un teléfono Que es exactamente lo mismo Cada año Me parece Más Una broma Ok, la batería Todo el día Sin pedo Tengo 77% ahorita Como pueden ver Estoy utilizando los dos sims Son las 7 de la tarde Y aunque No le he cargado nada Realmente la batería Duraba bastante Muy buena optimización De Samsung En ese aspecto Resistencia al agua Caliente alámbrica Se cae en una hora y algo La pantalla es una maravilla El S24 Tiene un poco más de brillo Pero vean el brillo Que lo tengo Tengo luces bien fuertes aquí Y tengo que traer así Pero usualmente El equipo está a ese brillo Aquí no se nota tanto Jamás Lo he llevado al brillo máximo Y no creo que lo haga Y aunque tiene un poco más El otro De momento No es nada Que vas a utilizar 120 Hz en pantalla El S24 Este llega mínimo A 10 Hz Aquel a 1 Hz O sea De no más ¿No? O sea La novedad es que aquel Llega a 1 Hz En vez de 10 Lo mínimo De que nos sirve Sé para chingada Pero bueno Se va muy bien de Samsung Me falta probar el modo Dex Y lo voy a hacer Pero de momento El S23 Plus Es Una Super compra Y no puedo dejar De recomendarlo La verdad es que me ha encantado Procesador Buenísimo Muy buena pantalla Muy buena cámara Excepto la Slefi Que nunca me ha gustado Cantidad de accesorios Y el precio que lo encontré Genial Y comprar un equipo En esos momentos De más de 20 mil pesos Que este equipo Cuando salió Costaba más de 20 mil pesos Y que en un año Lo puedas conseguir A la mitad de ese precio Siendo un equipo Increíble O sea Con todas Las buenas Características Con las que salió Para mí es una broma Gastar ahorita 20 mil pesos O sea 11 mil pesos más 12 mil más Por tan pocas mejoras Por mejoras Que no vas a sentir Como el punto Un pulgada de pantalla Como 200 mil pesos Más de batería Se me hacen estúpides Pero Que ya les digo No yo compro mis equipos Yo sé lo que es gastar en ellos Y sé lo que se devalúan Y sé que a veces Gastar tanto No es una buena compra Esa es la razón Por la cual he comprado Un Pixel 8 Pro Está carísimo Y sé lo que se va a devaluar Aquí está El S23 Plus Una chulada Y como Están igual los equipos En la miniatura Voy a poner Dos S23 Plus No voy a poner S24 Y ni van a saber Qué pedo Porque son el mismo Pinche equipo Parece que está reciclando Hardware Gracias por suscribirse Compartan Paz Cuiden su dinero Y aunque tengas Mucho dinero Para qué tirarlo Mejor Déjame aquí Tres mil Tres mil bolas Tres mil bolas Toma agüito Bye Tres mil bolas Tres mil bolas Tres mil bolas